Este libro se llama El primer milenario de Barcelona y es un libro en el que habla de las personas que habitaban la ciudad de Barcelona hace dos mil años. Hoy nosotros pisamos unas calles a diario que hace dos milenios pisaban también otras personas que eran los primeros barceloneses, los fundadores de la ciudad. En las últimas décadas ha habido muchos descubrimientos, los arqueólogos han trabajado, han desenterrado pistas, los historiadores las han interpretado y eso ha dado una serie de información, una información que nos habla mucho de cómo eran esas personas que vivían en la Barcelona romana. Yo en este libro lo que he hecho es intentar reconstruir el puzzle a partir de estos datos, poner cara y ojos a estos personajes más allá de las piedras. Esta es la intención de mi libro, dar una panorámica de quiénes eran esas personas entrando un poco en su psicología, en sus deseos, en sus anhelos, en sus sufrimientos también, que seguramente fueron muchos. La época romana en Barcelona para mí es sobre todo interesante porque hay muchos puntos de conexión con la Barcelona actual. Evidentemente la Barcelona de entonces era una Barcelona muy pequeña, pero en el fondo hay ciertas cosas en las que hay una conexión. Y además la idea de estar pisando las mismas calles que pisaron ellos tiene un plus que yo creo que cuando reflexionas sobre quiénes eran esas personas, la siguiente vez que pisas esas mismas calles las ves tal vez de otra manera. Este libro, como decía al principio, se titula El primer millonario de Barcelona. Para saber quién es, evidentemente habrá que leerlo. ¿Hejeje en alta mano? ¿Hejeje en alta mano? ¿Me hejeje? ¿Hejeje en alta mano?